Como ustedes vieron fue una interesante pelea ganada por decisión mayoritaria por frutos estrechamente. En aquella ocasión el árbitro fue Francisco Burak y es el mismo que está en este momento dándoles las instrucciones para este pleito a 4 asaltos y 108 libras. Mismas condiciones de pelea que aquella que sostuvieron el día 27 de marzo en la Feria de Colón. Así que el público ya los ha visto en acción. Un lleno había en la arena para esta función realizada el día sábado 31 de julio. Ya escuchamos la campana y estamos en acción del primer asalto. Abrió rápidamente con el volado de derecha López, el más pequeño de ambos, el colonense de rasgos indígenas, que en el pleito anterior se mostró bastante activo con esa derecha y la prueba de ello fue que le inflamó horriblemente el pómulo izquierdo a Reinaldo Frutos. Eso impidió que Frutos pudiese cumplir con el compromiso que le tenía a explosión del Vox de enfrentar a Jairo Arango. Pero más adelante habrá oportunidad de que estos dos se enfrenten. Frutos por su parte, capitalino, hijo de Lázaro Frutos, es el gran entrenador de boxeo, oriundo de la provincia de Colón. Ventaja en estatura y alcance tiene el capitalino. De pantalón morado, franjas y cinturón amarillo, como todos los pupilos de la cuadra del doctor Roberto Grimando. Cuadrado a la guardia zurda, Frutos. Y en estos primeros instantes de la pelea parece ser él el que tiene la decisión de atacar. Llegó apenas con la derecha allí López, que se cubre bien. Vamos a hablar un poquito de los récords de estos dos boxeadores. Álvaro López, el de Colón, no ha ganado en cinco salidas. Perdió dos veces con Edith Tejedor, boxeador panameño que ya está realizando campaña en Los Ángeles. Así que más adelante en este mismo programa vamos a estar viendo el resultado de su pleito, su primer pleito en el Fórum de Los Ángeles. O bajo el sello de la empresa del Fórum de Los Ángeles, porque el pleito fue en el Pond de Anaheim. Por cierto, en esas dos peleas frente a Tejedor, Álvaro López lució muy bien, sobre todo en la segunda, en la que logró derribarlo. Van a atar el cordón de la bota derecha de Álvaro López. Esas fueron dos de sus presentaciones, en una con explosión del boxeo el día 10 de abril, en la feria de Tanara, perdió por knockout frente al gran prospecto capitalino Jairo Arango. Y en otro de sus pleitos fue superado por puntos, por Alonso Castillo, otro boxeador de la capital. Allí ya hemos mencionado cuatro de sus peleas, la número 5 pues ustedes ya la conocen, frente a Rinaldo Frutos en la feria de Colón el día sábado 27 de marzo. Bastante activo Frutos, López aprovecha para enredarlo un poquito y tratar de conectar él en la pelea, en el cuerpo a cuerpo, ya que es el hombre de brazos más cortos. Por parte del capitalino, debutó el día 13 de marzo en la feria de David, noqueando en el tercer asalto al capitalino Alonso Castillo. Su segundo pleito fue el que realizó el 27 de ese mismo mes de marzo, en la feria de Colón, frente a este mismo rival de hoy, Álvaro López. Y su tercera pelea profesional la ganó por knockout técnico, de una forma prematura, apenas en el segundo asalto en Maglum Eventus, eso fue el 23 de mayo, sobre el coclesano José Plinio González. Llegó en largo con la izquierda, Frutos, soló la campana y terminó el primer asalto. Con estas repeticiones, nos vamos a algunos mensajes. Pronto entraremos en la acción del segundo round de esta pelea pactada a cuatro. Vimos la actividad en la esquina del colonense Álvaro López. Un primer asalto bastante parejo, quizás un poquito más decidido hacia la ofensiva estaba este señor, Reinaldo Frutos. Como ya habíamos señalado, es atendido en su esquina por Lázaro Frutos, su padre, entre otros. Estamos esperando ya la campana para el segundo asalto. Una pelea pactada a cuatro en peso de 108 libras, revancha, ya que Reinaldo Frutos fue el ganador estrechamente por decisión mayoritaria en la feria de Colón el 27 de marzo. Vamos a la acción del segundo. Esto es explosión del Vox por TVN. Todos los sábados a las cuatro de la tarde. Y esta empresa, Promociones Estrella, la que montó este espectáculo, va a volver a la actividad a mediados de septiembre, allí mismo en la arena de Colón. Así que esté usted pendiente porque más adelante en el programa vamos a estar hablando de los pleitos señalados para aquella ocasión. Difícil para López quitarse de encima a un fruto que en esta ocasión parece venir más decidido. Tremón gobernado por la derecha de Álvaro López y frutos cayó y parece estar mareado. Enciende entonces las dificultades que tiene para levantarse, se incorporó. Vean esa mirada, no parece estar del todo bien. Se cerció a Francisco Mural de que lo esté. Lo hace caminar hacia adelante, le ha limpiado los guantes ya y se va a reanudar la acción. Fue un golpe clarito con la derecha embolado en todo el pómulo izquierdo. Y falta mucho porque este segundo salto está apenas comenzando. Volvió a llegar bien con la izquierda dos veces Álvaro López que sabe que tiene a su presa herida. El público comienza a corear los golpes del colomense. A pesar de que López no ha ganado cinco salidas y frutos está invicto en tres, es el colomense el que tiene todo a su favor en este momento. Trata de salir de allí frutos que se ha cubierto bien y ha retrocedido a pesar de estar evidentemente mareado. Pero había falta casi medio asalto. Y López vuelve a meter bien a la derecha. Ha hecho retroceder a frutos. Este está buscando distancia. No se ha llegado a recuperar de ese primer volado de derecha que le envió a la luna. Sigue atacando López. Y frutos parece verlo doble o no lo está viendo bien. Lo está viendo nervioso porque estira su mano derecha para tratar de ver dónde es que está Álvaro López. Está viendo doble o triple. Buenos golpes de López al rostro pero se defiende bien frutos. Otra buena combinación de López a la mandíbula de frutos que se defiende a pesar de estar herido. Estamos viendo una muy buena pelea. Ahora es frutos el que ataca. Parece que su peor momento en el asalto ya ha quedado atrás. Y es el de la capital el que ataca ahora. 108 libras exactas pesó frutos. El más alto de los dos. Álvaro López pesó 107 libras y tres cuartos. Esto no es una caída oficial tal como lo indica el árbitro Burak. López quiso apoyarse en frutos. Este retrocedió. Limpiaron ya los guantes a López. Me parece que esos segundos que tuvieron en esta caída no oficial le sirven bastante a un Reinaldo Frutos que es el que reacciona ahora. Es el que toma la ofensiva. Parece que el indígena López se cansó un poco con el ataque que montó al haber derribado a Reinaldo Frutos. Llegó con buenas manos a la cara Frutos pero se defiende bien Álvaro López. Comienza a respirar con la boca agitadamente López. Frutos se da cuenta y va a atacarlo. Y me parece que de una manera demasiado franca podría encontrarse con otro golpe que le envía a la lona porque ya López demostró que tiene la dinamita para hacerlo. Sonó la campana y terminó un emocionante segundo asalto. Muy mareado finaliza Reinaldo Frutos. Hay mucho trabajo en la esquina de López que se cansó de tanto perseguir a Frutos para tratar de acabar el combate en ese mismo segundo round. Hay mucho trabajo en su esquina al igual que en la de Frutos donde está su padre Lázaro Frutos y sus dos tíos Eduardo y Pedro Frutos. Observen ustedes, hay más trabajo de este lado. Está también el campeón nacional y latinoamericano de las 135 libras, Miguel Calis allí tratando de dar ciertos consejos a Frutos que ya muestra otra vez inflamación en el pómulo izquierdo. Y no es para menos porque fue precisamente allí donde le entró este volado de derecha de Álvaro López que lo envió a la lona y comenzó la fiesta para López. Aunque más tarde como vemos el que hizo de las suyas fue Reinaldo Frutos. Tengo la impresión de que no logró descontar nada del 10 a 8 que López le propinó. Allí priva lo que fue el knockdown. Vuelve a meter López esa derecha en la mandíbula de Frutos cuando estamos ya iniciando el tercer asalto. Pelea pactada a 4. Pero también luce bastante recuperado Reinaldo Frutos después de los consejos y las atenciones que le dieron en su esquina su padre y sus dos tíos. Logró sobrevivir siempre el asalto anterior. Frutos, cosa que parecía muy difícil en el momento en que cayó en los segundos iniciales del round anterior, el número 2. Pero el sonido de la campana al final de ese asalto no le permitió solamente ir a su esquina sino prácticamente ir a su casa. Porque allí está su familia en la esquina. Buena andanada de Frutos contra López que está contra las cuerdas. Y es que tan pronto se recuperó lo primero que tienen que haberle dicho los zorros que tiene en su esquina, conocedores del boxeo. Es que esta es una pelea a 4 asaltos y un knockdown en su contra pesa mucho. Así que su invicto está en peligro. Tiene que salir a tirarlo todo ya. Enconchado en una esquina el indio. No sabe cómo quitarse de encima a Reinaldo Frutos. ¿Qué pelea están protagonizando estos dos? Igual o más interesante que la anterior. Bueno, López porque estaba muy cansado salió de su esquina sin protector bucal. No se percataron sus entrenadores pero sí lo hizo el árbitro Burak. Se lo acaban de colocar. Es un protector bucal de color azul. Así que su ausencia se notó inmediatamente por parte del árbitro que es el que más cerca estaba en la acción. Eso le sirvió para tomar un poquito de aire a él que era el que lucía un poquito más afectado en el momento de la detención del combate. Aparte del árbitro Burak están actuando también como jueces Celia de Villaverde, Ricardo Duncan y Mario Toynoy. Nosotros vimos un primer asalto parejo quizás a favor de Reinaldo Frutos por haber tomado la ofensiva. El segundo obviamente un 10 a 8 a favor de Álvaro López. Se defiende bien López cuando Frutos monta su ataque. Esto es explosión del Vox por TVN todos los sábados a las 4 de la tarde. Hay un llamado de atención para López que no estaba golpeando de la forma correcta. Siguen los intercambios. Da la impresión de que este tercer round lo está ganando Reinaldo Frutos. Y eso podría permitirle empatar la pelea en caso de que alguno de los jueces haya visto ganar el primer asalto. Y en caso de que lo hayan dado empate, si gana este estaría acercándose a uno y estaría obligado a ganar el último round para buscar siquiera una paridad en las acciones. Llega otra vez bien con la izquierda López pero la mayoría de los golpes son lanzados por Reinaldo Frutos. Y por cierto está conectando un aceptable porcentaje de ellos. Un poco más lentas las acciones aquí. Y es lógico que invirtieron mucha de su energía en el segundo asalto y a principios de este tercero que ya ha finalizado. Pronto volveremos. Hotel Venecia en Avenida Perú. Para reservaciones llame al 227-5252. Hotel Venecia. Las estrellas las pone usted. Mucho trabajo hay en la esquina de Reinaldo Frutos como estamos observando. No olvidemos que él cayó de una manera aparatosa en el segundo asalto producto de un gancho de derecha en el pómulo izquierdo. Iniciando ese segundo round. Se las vio a gatas para quitarse de encima a su rival Álvaro López. Sobrevivió ese asalto. Me parece que ganó el tercero. El primero fue muy estrecho. Quizás a favor de Frutos. O probablemente lo hayan dado empate o a López. Ya que estamos en Colón y él es el boxeador colonense. Y eso es normal. En un asalto de poca acción. Estamos ya en la acción del cuarto. Lo importante es que este asalto es decisivo. Y ambos están obligados a esforzarse al máximo. Sobre todo Reinaldo Frutos. Ya que él es el que tiene más que perder. Es el invicto. En tres salidas hasta ahora. Está en su cuarta pelea profesional. Ataca pero con mucho cuidado desde afuera a Frutos. Que gane o pierda. Ya ha dado una tremenda prueba de que puede recuperarse de situaciones difíciles. Sigue marcando desde afuera a Frutos. Él necesita ganar este asalto. Lo único o lo más claro que hay en este pleito es que él cayó en el segundo asalto. Y eso debe haber sido un 10 a 8 en su contra. Pero la apreciación es trabajo de la señora senia de Villaverde, Ricardo Duncan y Mario Toyloy, como ya mencionamos. Frutos, que fueron los designados por el comisionado de turno de este programa para estar entonces actuando en esta pelea de revancha entre López y Frutos. Frutos se llevó a la izquierda allí al rostro una vez más. Pero ninguno de los dos se decide del todo allí. Atacó bien Frutos. Mira a su esquina. Trata de buscar instrucciones de los que saben más que él de esto, que son su papá y sus dos tíos. Tiene buena oportunidad de ganar el pleito. Frutos tiene que ser cuidadoso, pero marcar. Ganar este último asalto. Su alcance le ha permitido colocar mayor cantidad de golpes que su rival, sobre todo en este último asalto. A la altura de este último asalto ya se estaba hablando en la arena de Colón de una posible tercera pelea entre estos dos. Y me parece que sería muy interesante. Es muy peligroso López para Frutos, sobre todo con esa derecha en forma de volado. En la ocasión anterior le inflamó horriblemente el pómulo izquierdo, que prácticamente le tapaba el ojo, como vieron ustedes al final del video que presentamos, antes de este pleito. Y ahora pues lo derribó y lo puso en la situación más difícil que ha tenido en su carrera. Bastante calmados los dos, a pesar de que este es un asalto decisivo, me parece que López debía atacar un poquito más. Porque de cualquier forma es él el que está peleando en casa. Y llegó bien, sobre todo con la derecha en largo. En fin, no debe dejar escapar esta oportunidad de ganar su primer compromiso profesional. Otra vez la derecha de López. Y cada vez que la mete clara, pone en problemas a Frutos. Pero la verdad es que ya parece no tener aire suficiente. Lo que sucedió a mi juicio fue que al haber derribado temprano en el segundo asalto López a Frutos, se le fue encima queriendo acabarlo y acabó fue con sus propias energías. Soló la campana, se abrazan, terminó la pelea. Y mientras vemos las repeticiones del final de ese último asalto y los golpes conectados, sobre todo ese último golpe de Frutos, les anunciamos que los señores Ricardo Duncan y Mario Toiloy votaron 39 a 37 cada uno de ellos. Me agradó más la puntuación de la señora Zenia de Villaverde, que fue 38 a 37, pero todos a favor de Reinaldo Frutos, que continúa invicto al ganar por decisión unánime. ¡Gracias! ¡Gracias!